El Instituto Nacional Electoral informó que se elaboró una ruta alterna a los conteos rápidos para dar a conocer las tendencias de votación a la Presidencia de la República a las 23 horas del día de la elección. En conferencia de prensa, los consejeros del INE explicaron que la información para los conteos rápidos se obtendrá de los cuadernillos de operaciones, que se transmitirán vía telefónica y así acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el tema. Acatando con toda pulcritud la decisión del Tribunal de no modificar el procedimiento para el escrutinio y cómputo de los votos en cada casilla, hoy propone una alternativa para ofrecer a la ciudadanía los resultados del conteo rápido la noche misma del 1 de julio. Después de un análisis minucioso y exhaustivo de las disposiciones legales y de las opciones técnicas posibles, las y los consejeros electorales hemos encontrado una ruta alternativa que dará certeza a la sociedad mexicana sobre las tendencias de la votación la misma noche de la jornada electoral más importante que haya vivido la democracia mexicana. Dicha alternativa ya ha sido hecha del conocimiento de las representaciones de los partidos políticos ante el INE. La ruta que hemos encontrado para dar a conocer las estimaciones de la votación en la contienda presidencial en torno, como decía, a las 11 de la noche, como ha ocurrido por cierto en elecciones anteriores, y contribuir con ello al derecho constitucional a la información de las y los mexicanos consiste en lo siguiente. Primero, respetar puntualmente el proceso ininterrumpido y simultáneo del escrutinio y cómputo de cada elección en la secuencia establecida en la ley. Segundo, esto implica que se llenarán las hojas de operaciones dispuestas en el artículo 290, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para asentar los datos del escrutinio y cómputo, empezando por la elección presidencial y siguiendo en su orden con el resto de las elecciones que se realicen según la entidad respectiva. Y tercero, para la elaboración de las estimaciones de los rangos de votación, es decir, el conteo rápido, en los términos del artículo 220 de la ley mencionada, se tomarán como base los datos asentados en dichas hojas de operaciones que, como lo establece con puntualidad la ley, es el documento de donde se transcribirán los resultados que se asentarán en las actas de escrutinio y cómputo respectivas.